Prometí aceptar tu palabra, desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a tu obra, porque en ella encontré salvación Me propongo a servir en tu viña, útil ser en tus manos señor Hazme fiel y valiente en la lucha, no permitas que caiga en error Yo fui vil pecador, lo comprendo, mi vivir fue muy lejos de ti Nos perdonas pecados horrendos, si en verdad acudimos a ti Pecador, si tú quieres ser salvo, y en tu vida un cambio sentir Rinde hoy mismo, tú serás mi Cristo, tú sin él no podrás ser feliz